Pues vamos a analizar los puntos de esta norma que dice Irene Montero que hace una sociedad mejor. Repito, o sea, la posibilidad de adoptar esa cirugía, de adoptar la hormonación, con la mayoría de edad está reconocida en todas partes. Es decir, aquí no estamos hablando de un derecho a ser trans, no es verdad. Estamos hablando de la posibilidad de influir en niños para que sean trans. Es decir, estamos hablando de dos cosas muy distintas. Porque un niño, por debajo de la mayoría de edad, evidentemente pensar que tiene capacidad para decidir a futuro sobre algo que va a tener una característica de irreversibilidad muy potente, bueno, pues el que lo quiera decir, que lo diga. El otro día había un comentario de un analista, no me acuerdo si era americano, que decía, si con 8, 10 o 12 años tuvieses la capacidad de decidir, sobre todo, el mundo estaría lleno de piratas y princesas, ¿verdad? Dice, pues gracias a Dios, decía él, a mí no me sacaron un ojo ni me cortaron una pierna para parecer pata a palo. Bueno, pues puede parecer un chiste, pero lo cierto es que estamos trasladando decisiones importantísimas en la vida de una persona, que tienen todo el derecho del mundo a tomarlas, a la órbita en la cual no pueden tener la seguridad, que posiblemente no la tienes nunca a acertar, pero desde luego está claro que ahí es cuando más probabilidades tienes de fallar. Y se lo estamos llevando a esa esfera. Ellos sabrán por qué. Y posiblemente analizando la ley entendemos el porqué. Vamos a ver los principales puntos. Autodeterminación de género a partir de 12 años, sin informes ni pruebas, una persona puede hacer un cambio registral oficial de estudiante de género. Está diciendo desde la izquierda. Se habla del tema de hormonación y cirugía y no es verdad que la norma lo regule. Quietos. Ahora se lo explicamos. Dos, si la persona tiene 16 años, puede hacer el cambio por sí misma. Si tiene 14 o 16, asistida por tutores. Como pueden ver, aquí no aparecen los padres. Si tiene entre 12 y 14, por vía de jurisdicción voluntaria, es decir, se solicita y vía judicial se tramita. ¿Dónde están los padres? Por sí misma, asistida por sus tutores. Aquí en este caso sí que entrarían los padres. A partir de ahí, entre 12 y 14, atención, jurisdicción voluntaria. ¿Vale? Pero el padre no tiene capacidad permanente aquí. Si la persona tiene 16, por sí misma. Aquí, jurisdicción voluntaria. Cuidado. Aquí, si hay un problema con los padres, los padres son apartados y se te traslada a la vía de jurisdicción. Por tanto, los padres son borrados de la ecuación. Vayamos al tercer punto. Efectivamente, no se dice nada sobre cirugías y hormonación en menores. Consecuencia, al no haber quedado prohibido, se traslada a la normativa de las comunidades autónomas. En estos momentos ya son muchas las comunidades autónomas que están regulando que se puede. Ellos tienen la capacidad sanitaria, las comunidades autónomas, y a partir de ahí lo están metiendo. Es decir, al no haber eliminado esta posibilidad, en 12 años, en 13 años, en 14 años, lo han permitido. Por lo tanto, señores de la izquierda, dicen ustedes, no se dice nada. Pero, perdonen, en las leyes lo no prohibido es admitido. Por tanto, sí se dice. Vamos al siguiente punto. Atención, prohibición de terapias de conversión. Vamos a la siguiente pantalla porque tiene más rasgos característicos de esta norma. Cuidado con estos dos puntos. Impulso a todo el tema LGTBI trans, pero impulso cómo. Dos estrategias, pongan en mente una cuestión. Estamos siempre hablando de más de 12 años. Impulso a través de dos estrategias cuatrianales para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas LGTBI. ¿Y cómo se va a desarrollar? Principalmente a través del siguiente punto. Educación en diversidad e inserción sociolaboral de las personas trans. Contenidos en educación, contenidos sobre diversidad sexoafectiva, sobre diversidad familiar y también para los propios profesores, para los docentes. Vamos, traducido, que entran en los colegios. Entran en los colegios. Repito, no se quiten de la cabeza esa edad de los chavales. 12 años, 13 años, 14 años. Y, posteriormente, el punto que aclara sobre la famosa historia de si van a poder optar a ese tipo de cirugía de hormonación. Atención sanitaria integral de personas trans. Se solicite a la edad que se solicite. Los servicios sanitarios ofrecerán una atención completamente integral y de calidad. Por lo tanto, vas a poder acceder a esos servicios de hormonación y de cirugía. Repito, a partir de 12 años, si es que una intervención judicial dice, pues, chico, me lo están reclamando, lo tengo que autorizar. Gracias.